Cuando eres pequeño siempre piensas que puedes ser campeón del mundo, que puedes ser mejor en tu deporte, aunque lo ves como una cosa un poco utópica. Creo que todos los años fui mejorando y al final llegó algo que siempre tenía en mente desde hacía mucho tiempo. Decidí dar el paso un verano del año 98, a hacer la primera carrera sin prácticamente entrenamiento del trialón y ese fue lo que me enganchó ya a seguir hasta el día de hoy. Muchas veces cuando estás lesionado y acudes una sesión de fisioterapia, al principio no ves mucho los resultados, no sabes si estarás mejorando o si no, pero desde la primera sesión con Indiva noté una clara diferencia y una clara mejoría. La diferencia fue abismal, de tratar algunas lesiones de la forma tradicional, que algunas veces iba más rápido y otras veces más lento. A utilizar Indiva, básicamente aceleró los procesos de recuperación de forma muy considerable. Creo que esa es la clave y la principal diferencia que encontré, el acortar los tiempos de recuperación. Gracias a Indiva he podido seguir desarrollando mi carrera deportiva, mi carrera profesional sin contratiempos o reduciendo al máximo esos contratiempos y eso es fundamental para obtener buenos resultados y para seguir disfrutando del deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!